Música Ervinia Roncancio se considera un artista naif, ese arte ingenuo que como ella misma dice, surge en todo lo que vi de niña, lo que sueño, lo que pienso, lo que siento, mis más mejores recuerdos. Nació en Onzaga, esa bella localidad guarentina de la que su familia tuvo que salir hace muchos años para establecerse en San Gil, donde ha vivido la mayor parte de su vida. En su hogar paterno son cuatro hermanos con ella, los otros tres son Clementina, Berta Isabel y Luis, el destacado pintor guarentino, reconocido como el padre del primitivismo. De su matrimonio con David Flores Franco, hoy fallecido, quedaron tres hijos, la mayoría están aquí, ¿no? Fabiola, pintora y escultora, Jesús David, abogado y catedrático, y Sergio, abogado, actualmente juez de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. En los años 70, Ervinia Roncancio se destacó como modelista, como se llamaba por entonces el arte de diseñar, cortar, confesionar la ropa elegante, para lo cual, junto con su hermano, el maestro Luis Roncancio, implementó la boutique, el San Juan de Sevilla, que de pronto muchos recuerdan. Igualmente, entre 1986 y 2001, creó su taller de modas, La Puntada de Oro, que funcionó en el barrio La Playa, donde, con la ayuda de unas 15 modistas locales, cubría todas las necesidades en materia de matrimonios y ocasiones especiales en general. Su formación como pintora se ha dado en dos momentos especiales. Por los años 70, al lado de su hermano, el maestro Luis, asimiló esos secretos de la creatividad. Y en Bogotá, de 2012 a 2017, en el taller La Libélula Azul, dirigido por su hija Fabiola Flores, alcanzó el impulso definitivo para sumergirse en el arte pictórico. Precisamente, el 6 de febrero de 2019, Fabiola, a petición del maestro Alejandro Pinzón, describió en forma emotiva el traslegar de su mami en su progreso como artista. Que me permito leer. Una parte. Herminia Roncancio comenzó su mundo creativo de la mano de su hermano y también artista Luis Roncancio, con diseños para textiles y accesorios femeninos, entre tejidos, bordados, decorados, canutillos, y costura tras costura creando para los demás. En el año 2015, muere su esposo, dando un giro a su vida. Es así como llega a vivir en mi casa, taller La Libélula Azul, y comienza a trabajar conmigo desarrollando un proyecto pictórico en común, donde los peces, las mariposas, las ranas, las lagartijas y otros animales se salen de su contexto y empiezan a invadir su imaginación en un proceso creativo. Herminia, mi madre, se fue sumergiendo entre pinceles y acrílicos, dando forma y paso a su nuevo mundo con el arte ingenuo, como es que se llama el arte naí. Hoy en día, sus bordados se volvieron pinceladas que atrapan su fantástico mundo colorido, reconstruyendo el imaginario de su infancia. Es muy satisfactorio para mí, y muy extraño, el invertir los papeles de madre e hija, y ver la hija que da a luz a la madre, a la artista pintora, y con nuevos proyectos de vida. Gracias. 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 Gracias.